Buenas, en este vídeo voy a hablar un poco de estos pequeños. Digamos que es la actualización de lo que le pasó y así como está a día de hoy. Bueno, es evidente que la actualización no es buena. Estos pequeños ya los doy por muertos. En algunos se aprecia el cambio de color, el otro empieza a marcarse un poco. No sé si se ve aquí cómo empieza a cambiar de color. En este lo vi desde el principio, el cambio de color que tenía y yo ya sabía que este árbol estaba muerto, pero estos dos aún no lo sabía. Este pequeño igual, aunque no se apreció un gran cambio de color, pero vamos, yo estoy seguro de que está muerto. Ya ha tenido tiempo de voltar y no lo ha hecho, así que no creo que vaya a cambiar nada ya. Aún así los tengo en su mismo sitio, los sigo regando. Es un poco tonto, es una falsa esperanza que tengo ahí de que, no sé, puede pasar algo. De hecho tengo un pequeño que le pasó algo muy raro y me brotó y por eso imagino que a esto le siga haciendo lo mismo. Pero vamos, con esto no voy a tener esa suerte. El pequeño es el que tengo en la roca, en la grande. Es el año pasado, el riego automático le falló. Tuvo un secón, lo cogí a tiempo, se recuperó bien, pero eso no es lo más fuerte que le ha pasado. Ese pequeño era procedente de a codo y después de trasplantarlo en la maceta, a mi vuelta estaba seco, totalmente seco. Entonces lo que hice fue dejarlo en el mismo sitio y seguir regándolo. Un mes y medio después o algo así, el tronco había secado entero y sin embargo de la base que estaba enterrada, salían un par de yemitas. Un día me di cuenta de que había algo ahí en la tierra y pensé que era una mala hierba. Cuando desenterré un poco eran dos ramas que estaban haciendo. Entonces lo que hice fue seguir regándolo como siempre y una vez que tiraron las dos ramas corté la parte alta y esas dos ramitas son las que le di movimiento y lo puse ahí en la roca esa que se ve en la foto. No creo que me vaya a pasar nada parecido nunca más. Me sorprendió muchísimo. Pero bueno, estos los tengo en su sitio, los voy regando. Como no me molesta, pues ahí los tengo. Este pequeño pienso hacer un vídeo de él. Lo he disfrutado muchísimo. Tengo muchas fotos de él que están puestas en Instagram o tengo metidas por ahí por el ordenador. Fotos preciosas. Y la verdad es que me da mucha pena que se hayan muerto así. Y nada, por lo menos lo voy a subir al canal y tenerlo ahí un poco de recuerdo. Este no lo mostré en el vídeo anterior. Es un hormoncino. Y para que veáis que no es cosa de los hacer que son delicados, sino que cuando se tiene un problema, pues se tiene un problema. Da igual el tipo de árbol que sea. Ya sabemos que los hormoncinos son muy duros y sin embargo, mira, se ha secado. Exactamente igual que estos pequeños. Precisamente por eso. Por la falta de agua. Y este os lo muestro porque también me da pena. Porque no es un hormoncino, digamos, normal. Me explico. Este pequeño procede de un hormoncino que yo tenía. Y terminé, empecé a podarle las raíces. Y había leído un artículo de que los hormoncinos podían hacerse esqueje de raíz. Entonces decidí probarlo. Una de las raíces gorditas que tenía, la enterré. Tenía más raíces abajo. Y le dejé un poco la parte de fuera. Y con el tiempo me di cuenta de que estaba brotando, que tenía unas ramitas. Yo de verdad que no me lo creía. A mí me parecía algo que no iba a salir. Simplemente lo hice como prueba y lo dejé ahí abandonado. Lo regaba y ya está. Y me da pena por eso. Porque es un esqueje de raíz y yo nunca había hecho esto. Y este año estaba muy bien. Estaba muy fuerte. Pero bueno. Es lo que ha pasado. Por último, este pequeño. Os comenté que este no va a tener ningún problema. Que brotaría. Aquí está brotando. Hace ya una semana que comenzó a brotar. Todas estas hojas son nuevas. Aquí tiene brotecitos nuevos. Por aquí. Por aquí. Tiene por todas partes. Y bueno. Dentro de lo malo, por lo menos, este se ha podido salvar. Digamos que llegue a tiempo. Porque quizás si vuelva a pasar un día más o dos, pues lo mismo este pequeño también muere. Lo importante es eso, que ya está brotando. Que se va a poner fuerte. No llegará con la hoja bonita otoño. Pero bueno. Es eso. Está vivo. Y ya puedo cuidarlo bien. Y este es el vídeo que quería hacer hoy. En esta pequeña actualización. Y mostraros los pequeños que nos han salvado. Y el único que, digamos, se ha podido recuperar. Y nada. Deciros como siempre que espero que os haya gustado el vídeo. Muchas gracias. Y un saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!